Buenos días compañeras y compañeros Bueno, conmemorando aquí el primero de mayo Salud para todos Para todas y todos los trabajadores y trabajadoras Que día a día siguen dando su lucha Y la lucha muchas veces es seguirse levantando para salir a trabajar Para llevar el pan a la casa todos los días Venimos de hace ya un periodo electoral que está por terminar Un periodo de gobierno, estamos en el año electoral Y en todos los ámbitos se está padeciendo de esta situación Que se viene haciendo cada vez más profunda la crisis En todos los aspectos, en todos los ámbitos como acabo de decir La educación por supuesto que no escapa a esa crisis Quiero saludar por la impresionante gesta De llegar a las 430.600 firmes Porque fueron más Y hay algunas que no se llegaron a entregar Según lo entendí No llegó a llegar el paquetito a Montevideo Así que esto realmente es una gesta y hay que celebrarlo Porque como dijo el compañero Acosta No hubo apoyo Esa es la realidad No hubo apoyo Muchos se quedaron esperando a ver qué pasaba Hubo candidatos y candidatas que dijeron Vamos a ver qué pasa Vamos a estar expectantes a ver si consiguen las firmas Y se consiguieron Va a haber plebiscito Se va a poder decidir en las urnas Si se quiere reformar Esta ley instalada, aprobada por los gobernantes Para reformar la seguridad social También quiero saludar A todos los trabajadores y trabajadoras de la educación Que en estos años de gobierno A pesar de la persecución A pesar de los sumarios A pesar de los escraches Siguieron militando Siguieron dando la lucha Siguieron saliendo ante las cámaras A denunciar la situación Porque parece que no se puede denunciar No se puede decir Lo que está pasando en la educación Tenemos en Carmelo En todas las ciudades del departamento Y en todas las ciudades del país Situaciones edilicias Totalmente lamentables Chiquilines y chiquilinas Que están yendo a centros educativos Que se les llueve encima de la cabeza El salón Corren los bancos Los chiquilines Porque Se les llueve Las goteras Es impresionante La cantidad de goteras Techos rotos Paredes que se están por caer Patios que no se pueden transitar Cuando llueve Porque es un barrial Parece que hay un arroyo Adentro de la institución educativa Y no pasa nada Se mandan cartas Se firman cartas Se busca la vía legal Para obviamente Para llevar las soluciones Y las soluciones No llegan Va a terminar Este periodo Lamentablemente Y los chiquilines Se van a ver aguantado Todos estos años Yendo a clase En esas lamentables condiciones Que si vamos a lo que es la salud laboral No se debería entrar A esos centros educativos ¿Verdad? Porque todos sabemos que hay leyes Que aparan a trabajadores Y trabajadoras Y a chiquilines Que no pueden estar estudiando En esas condiciones Y lo están haciendo Lamentablemente Las direcciones De los centros educativos Hacen lo que pueden ¿Verdad? Pero también tienen miedo Muchas veces Porque su caldo También puede estar en peligro Entonces Decir esto Ante esta comunidad De Carmelo Que muchos ya saben Están enterados Pero bueno Es la lamentable realidad De todo el país Seguimos además En la educación Con la reforma La lamentada reforma Están haciendo Campañas electorales Reivindicando Que bueno Que hicieron una reforma En la educación Y que bueno Y que bien que está todo Cuando nos venimos Enterando A la pasadita De cómo son las cosas Cuando nos asistimos A una reunión Nos enteramos Cómo tenemos que calificar Cuando nos asistimos A una reunión Nos enteramos Qué pasa con los chiquilines Si revalidan No revalidan Preguntamos muchas veces Porque tenemos dudas Y no tenemos Muchas respuestas Porque en realidad Nadie está Demasiado enterado De nada Son cosas que Llegan antes A la prensa A las campañas Políticas Que a los centros Educativos Que es lo que debería ser ¿Verdad? Y es una transformación Que se está haciendo Sin recursos Sin recursos No ha habido Un aumento Del PIB Para la educación Obviamente Al contrario El PIB Bajó Para la educación En este periodo De gobierno Y cada vez Se piden Y cada vez Se exigen Más cosas Hay muchos docentes Que lamentablemente Están padeciendo De enfermedades De enfermedades laborales Por estrés Porque Bueno La verdad Que no nos está dando Mucho La cabeza Ni el tiempo Ni nada Para solucionar Todos los problemas Que van apareciendo Sobre la marcha Y además Tenemos Las consecuencias Sociales De los cambios Adentro del aula Porque Como ya sabemos Aumentó La pobreza Infantil Aumentaron Los problemas En los hogares A nivel Social A nivel Económico Hay toda una consecuencia Que muchas veces Tenemos que afrontar Los docentes Entonces Saludar A los compañeros Y las compañeras Docentes Que siguen En el aula Dando también Esa lucha Que se da También día a día Adentro de las aulas Conteniendo Estando con los chiquilines Dándoles un lugar seguro Porque La escuela El liceo La UTU Muchas veces Es un lugar seguro De los chiquilines Y tenemos que luchar Para que ese lugar seguro Sea realmente seguro Y que las condiciones laborales Sean las que tienen que ser Es un año electoral Sabemos que Todos los partidos políticos Van a salir a decir Que Quieren la solución A todos los problemas Pero la verdad Es que Los sindicatos Siempre Estamos luchando Y siempre Estamos reclamando Y vamos a seguir Reclamando Y los sindicatos De la educación Con la merma Que tienen Por el miedo Por la persecución Por los sumarios Van a seguir luchando Y sea cual sea El gobierno Le vamos a seguir Reclamando Porque no es solamente Prometer Campaña electoral Después Después Las cosas Tienen que pasar La sociedad Tiene que poder Mejorar Y la educación Que es el motor De la mejora Tiene que ser Considerado Como tal Así que bueno Estamos en camino Compañeros Muchas gracias Muchas gracias A todos Y a todas Por escuchar Gracias 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 Gracias